Ya no te quiero Ya no te amo Solo te veo Del otro lado Cruzando la alberca Entre las flores Muy amarillas De las retamas Ya no iluminas hoy La sonrisa Ni traes la calma Y tampoco dicha Ya no iluminas Hoy la sonrisa Ni traes la calma Y tampoco dicha Fuiste muriendo Entre los días Con las ausencias Y letanías Ya no te quiero Ya no te amo Solo el recuerdo De un Te extraño Ya no iluminas Hoy la sonrisa Ni traes la calma Y tampoco dicha Y tampoco dicha Ya no iluminas Hoy la sonrisa Y traes la calma Y tampoco dicha Gracias por ver el video